Viento Sur Comunicaciones Buenas tardes a toda la comunidad de Viento Sur Comunicaciones Hoy nos encontramos con Yanina Riquelme Encargada territorial de la prevención contra la violencia de la mujer de acá de Natales ¿Cómo está Yanina? Bienvenida a los estudios de Viento Sur Comunicaciones Muchas gracias, gracias por la invitación Esta vez es una buena instancia para dar un mensaje a toda la comunidad de Natales Yanina, la primera pregunta va relacionada con eso ¿De qué trata? ¿Cuál es el rol del Centro de la Mujer acá en nuestra comuna? Bueno, el Centro de la Mujer en Puerto Natales presta ayuda a lo que es mujeres que han sufrido Han vivido o viven actualmente situaciones de violencia que han sido sometidas a violencia Cualquier tipo de violencia, ya Hay distintos tipos de violencia y lo que se hace ahí es un trabajo con apoyo con asistente social Con psicóloga, con abogado y también con monitoras Es un apoyo que se da completamente gratis Todas las personas que llegan allá se mantiene lo que es el anonimato de sus casos Yanina nos habla sobre los tipos de violencia Si me podrás detallear a la comunidad, ¿cuáles son estos tipos de violencia? Si, tenemos que saber que la violencia es cualquier acción o conducta basada en el género Esta puede ser psicológica, física, sexual, puede ser violencia económica Que también no se habla mucho, pero si las mujeres la sufren Yanina, las personas que han sufrido este tipo de violencia, las mujeres Hablamos de la psicológica, de la física, de la sexual, de la económica ¿Dónde tienen que dirigirse para realizar la denuncia? ¿Se puede hacer telefónicamente? ¿Se puede hacer de forma presencial? Que nos cuente por favor Se puede llamar al fono 1455 Que también ahí es anónimo Entonces, en el caso de que una persona vea violencia puede llamar a este fono Y ahí también se le dan las orientaciones de dónde ir a denunciar Yanina, para finalizar nuestra entrevista Hacer un llamado a toda la comunidad de Puerto Natales A todas las mujeres natalinas A que se acerquen a hacer la denuncia Que no tengan miedo Y que puedan también denunciar este tipo de violencias A todas las mujeres de Natales Que quieran o que soliciten la ayuda Que vamos a estar en el centro de la mujer Con la mejor disposición Y vamos a hacer un acompañamiento en todo el proceso Que no tengan miedo a denunciar O a acercarse al centro Que es todo confidencial También hacerle un llamado a la comunidad A que sepan que se está trabajando en esto Que se están haciendo cosas para poder cambiar esto Para poder educar a nuestra población Que es súper importante Y instarles a que vayan al centro A que no tengan miedo Como les repito En todo momento van a tener un acompañamiento Y una contención Así que nos ubicamos en Ignacio Carrera Pinto 676 Y los fonos del centro son 410-303 Y el celular es 93-20-90-24 513-304 513-904 514 714 614 1817 1924 1801 20 20 20 20 20 26 25